Yo estoy aquí y llevo más de tres o cuatro meses diciendo I can't have such a love Tócalo y dalo, chabacalo y cruzarlo, si no se ve sea El querido salió por la playa, pero siempre hay alguien que ha enviado Siempre adentro, cuando en las noches se soñó el día Ya sé que se acuerda de mí, pero aquí ha zapado en este balcón No sé si volveré a salir Como pastillas, boletones, chocolates, chicles y zapatillas Yo sé, yo ya 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 sé Y encendedores del corazón que me he crecido Echar el pelo con la palma y las alucinas No sé cuándo es de mi vida y de las nubes de ti Llevo cien años, aquí viento Cuando en las noches se soñó el día Sé que tú te acordaste de mí, pero aquí ha zapado en este balcón No sé si volveré a salir La iglesia tiene que ir a extrañar Y me da ganas de llorar Pues mi cara no puede rellorar Y no sé si se vuelve a pensar La iglesia tiene que ir a extrañar